Para entrar en materia de vías, es necesario dar a conocer a la comunidad los diferentes tipos de vías que tienen relación con nuestro municipio de Tenjo. En cuanto a infraestructura vial, en el municipio de Tenjo contamos con los siguientes tipos de vías. Vías nacionales, vías departamentales y vías municipales. En cuanto a vías nacionales, como es el caso del tramo de la autopista Medellín entre el Rompoy de Siberia y el Cruce de la Punta, con un tramo de aproximadamente 7 kilómetros y su operación y mantenimiento de este importante corredor vial está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. En cuanto a las vías departamentales, en el municipio de Tenjo contamos con las siguientes vías departamentales. Vía departamental Tenjo-Siberia, con una extensión aproximada de 14 kilómetros desde el casco urbano hasta la antigua estación de servicio Terpel. La vía departamental Tenjo-La Punta, con una extensión de 12 kilómetros desde el casco urbano hasta el cruce de la vereda La Punta. La vía departamental Tenjo-Tavio, con una extensión de 8 kilómetros aproximadamente desde el casco urbano hasta el camellón La Palita, en nuestra vereda de Juayca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!